gracias chicas pues si será increíble la tecnología que me voy a poder conectar en directo hasta españa con de bici estos chicos que acaban de hacer el lanzamiento de su más reciente producción musical la tercera dentro de su discografía y se titula impulso cómo están chicos muy bien aquí estamos en el otro lado del mundo hola al otro lado del mundo pero en las mismas condiciones que supongo que la mayoría de sus fans en méxico encerrados cumpliendo esta cuarentena esta situación mundial que nos ha venido a cambiar el mundo a todos pues sí la verdad que la verdad que ha cambiado el mundo completamente y bueno tú como te dices cuarentena cuarentena la cumplimos ya este pasado mañana así que se está largando más la cuarentena porque ya cuarentena va a ser por qué decidieron hacer el lanzamiento en plena situación de contingencia como esta sí bueno el lanzamiento del álbum lo sacamos el 20 de marzo justo nos pilló en pleno confinamiento empezando y nunca dudamos en sacarlo ya que creíamos que era un muy buen momento para poder sacar música nueva y que la gente pudiese escuchar los días de antes de 15 segundos de cada canción como un aperitivo para la gente para que pudiese escuchar un poquito cómo iba a ser el disco capítulos que enciendes y apagas capítulos que no dices nada capítulos es el título de este nuevo sencillo del cual ya grabaron el vídeo lo hicieron totalmente en casa fue una decisión así un poco espontánea por toda la situación que estaba ocurriendo decidimos hacerlo de esa manera y bueno yo creo que ha gustado mucho y ha quedado bastante bien capítulos que olvidas mi cama capítulos que pierdo y tus ganas capítulos que juras que me extrañan ¿Qué es lo más satisfactorio de tener la oportunidad de contactarse con sus fans en esta situación? Lo más satisfactorio creo que ha sido el número uno en ventas que hemos tenido en este disco que nunca antes habíamos tenido un número uno en un disco entonces pues lo satisfactorio es saber que esa música está llegando a sus casas y de alguna manera u otra le está acompañando en esta cuarentena Sin duda el confinamiento que hemos tenido pues a nivel internacional es dificilísimo para todo el mundo ¿Cómo lo han vivido ustedes? Sí, sobre todo eso, quedarnos en casa porque nosotros normalmente estamos fuera estamos mucho tiempo fuera de hotel en hotel o fuera de España o fuera de nuestra ciudad y estar tanto tiempo no solo en casa sino en nuestra ciudad hacía tiempo que no estábamos tanto yo creo así que bueno una situación diferente que bueno ya quieras que no nos estamos acostumbrando y yo creo que sobre todo la cosa más extraña que hemos hecho es conciertos online nos hemos sincronizado todos para tocar a la vez y bueno la gente de sus casas aplaudía, nos pedía otra y nosotros seguíamos tocando ¿Hay alguna promesa que se hayan hecho ustedes mismos estando en esta cuarentena, en este periodo? ¿Martín se va a cortar el pelo? Cuando se pueda salir y disfrutar, no quedarme en casa nunca más A pesar de todas las noticias que nos llegan de Europa sobre la situación en Italia, en España incluso mucha gente aún no crea acerca de la gravedad de esta pandemia mundial ¿Ustedes qué les dirían a todas sus fans y si han vivido de cerca esta situación? Que se lo tomen en serio, que nosotros por desgracia tardamos un tiempo en tomárnoslo en serio y creo que ahora nos está pasando factura por eso ya llevamos casi más de 40 días confinados y creo que es más serio de lo que nos habían dicho así que por el bien suyo y de sus seres queridos y de todos al final que se lo tomen en serio y que se queden en casa y cumplan las medidas que les pongan ¿Alguno de ustedes ha vivido de cerca esta enfermedad? ¿Alguno familiar cercano? Sí, por desgracia, sí, tenemos varios Ojalá salgan adelante muy pronto Chicos, ¿algo más que quieran agregar a este desquilancemento musical? No hay fecha, por supuesto, para Monterrey Sin embargo, pues aquí nos desparaderamos muy pronto Sin duda es una de las ciudades que más nos quiere Sí, la verdad que Monterrey es una ciudad que que vamos más de dos, tres veces al año Normalmente el año pasado yo creo que estuvimos tres veces y la verdad que es un placer siempre llegar a Monterrey porque la verdad que nos tratan súper, súper bien y ojalá podamos dar un nuevo concierto pronto No, iba a decir que ojalá podamos ir pronto allá a Monterrey a hacer una firma de discos también aparte de todas las plataformas también en el físico, ¿no? y ver a toda la gente regia que hace ya tiempo que no les visitamos Y venirse a echar un cabrito también, por supuesto Uh, sí Siempre lo hacemos Por lo menos lo intentamos Muchísimas gracias, chicos Un beso desde Monterrey Muchas gracias Gracias Y bueno, pues ya lo escucharon esta nueva producción musical de Divicio Caprichos, ese nuevo sencillo y ya está disponible, por supuesto, en todas las plataformas Hasta aquí mi información, chicas Les mando un beso grande Hasta el estudio Bye